Tenemos como era de esperarse el evento web de la presentación de Emily. Este como tal es un evento que otorga un poco más de recompensas de lo habitual, pero te tomará unos días poder completarlo. En este evento web deberás crear diferentes perfumes. Para poder crearlos necesitas un mazo de cartas, mismas que obtienes por hacer diferentes cosas como iniciar sesión en el juego, consumir resina, hacer misiones diarias y cosas así. Ya con el mazo de cartas listo, tendrás diferentes materiales para poder crear perfumes y listo. Conforme vayas creando estos perfumes, los deberás regalar a diferentes personajes que gustes y conforme llegues a un máximo de 12 perfumes creados, podrás reclamar todas las recompensas. El evento estará disponible desde hoy hasta el 15 de julio y solo requiere ser nivel de aventura 10 o superior para poder participar. Como siempre, dejaré enlace al evento en el comentario fijado. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.